¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa! En esta aventura de mucho aprendizaje, nos acompaña Blanca, junto a Carmen y David, para desarrollar las actividades que hemos preparado. ¡Les aseguro que será muy divertido! ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Aníbal, Carmen y David. Buenas tardes, estudiantes y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a su programa favorito, donde aprendemos matemática de manera divertida. Te cuento que el programa de hoy se titula... Conocemos cuántos voluntarios participan en el Proyecto Especial Bicentenario del Perú. Interesante conocer cuántos voluntarios participan en el Proyecto Especial Bicentenario del Perú, donde la matemática nos ayudará. Hola, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a expresar su comprensión de las decenas de millar en números de 5 cifras de la cantidad de voluntarios que participan en el Proyecto Especial Bicentenario del Perú. Y el criterio es... ¡Excelente, profesora Blanca! Vamos a seguir reflexionando sobre lo que significa el Bicentenario para los peruanos en la actualidad y de lo que podemos hacer. ¡Ah! Pero recuerda que debes tener a la mano tu cuaderno de matemática, tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática, lápiz, borrador, colores, un tajador, regla y hojas de papel. Muy bien, estudiantes. En el programa anterior, hemos dialogado sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú y su implicancia en la actualidad. Sí, profesor Aníbal. Reflexionamos y explicamos sobre el Bicentenario, así como las implicancias para la sociedad actual. Así es, David. ¿Recuerdan qué significa Bicentenario? Recuerdo que como Bicentenario se escribe con B, significa 2, seguido de Centenario, que tiene relación con la centena. Es así que la palabra Bicentenario hace referencia al cumplimiento de los 200 años de Independencia del Perú. ¿Cuántas cifras tiene 200? El número 200 tiene tres cifras. ¿Qué orden de valor posicional ocupa el 2? Ocupa el lugar de las centenas. ¿Recuerdan cuántas unidades hay en una decena? Sí. ¡Qué fácil! En una decena hay 10 unidades. ¿Cuántas decenas hay en una centena? Creo que hay 10 decenas. Así es, Carmen. Ahora yo pregunto. ¿Cuántas centenas hay en una unidad de millar? ¿Cómo se lee un número de cuatro cifras? Por ejemplo, ¿nuestro año actual? Se lee empezando con la cifra de la unidad de millar y se añade la palabra mil. Luego leemos el número formado por las tres cifras siguientes. Muy bien, Carmen. Seguimos hablando de los 200 años. Si a 200 le agregamos dos ceros, ¿se leerá de la misma forma? ¿Cómo se puede representar y leer un número de cinco cifras? Les invito a escuchar con mucha atención el siguiente diálogo entre Carmen y su mamá. Carmen y su mamá están tomando desayuno y escuchan en la radio. Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el Bicentenario. Carmen muy apenada expresa. ¿Celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos viviendo una pandemia? Es cierto, hijita. Pero más que celebrar, es tiempo para reflexionar. Sí, mamá. Siempre celebramos la independencia. Pero me apena saber que aún tenemos problemas, como el desorden, mucha inseguridad en la comunidad, la contaminación ambiental y otros. Muchos de nuestros familiares y amigos se van a Lima en busca de mejoras, pero a veces les va mal. Mami, mira. Encontré una revista con una lectura donde menciona que hay un proyecto especial Bicentenario. Me gusta cuando menciona que el camino al Bicentenario lo construimos todos cada día. Estoy leyendo que este proyecto ha permitido reuniones en mesas de trabajo, con líderes, lideresas y autoridades honestas y comprometidas con sacar a sus pueblos adelante, gracias a ideas innovadoras y cargadas de posibilidades hacia el futuro. Dice que el proyecto sigue una ruta que se construye minuto a minuto con cada uno de los 20,000 voluntarios que se han convocado y que empezaron con 19,750 que han puesto el hombro para lograr cambios, buscando ser más grandes y mejores ciudadanos en el Bicentenario. Interesante. Mami, convocaron a voluntarios y empezaron 19,750. No comprendo cuánto es eso. ¿Cómo se puede representar esta cantidad? ¿Cómo se escribe ese número? Carmen tiene un problema. Necesita nuestra ayuda. Escuchemos atentos lo que nos quiere compartir. Amigos y amigas, la lectura sobre el Proyecto Especial Bicentenario del Perú nos da a conocer que, para llevarlo a cabo, han convocado a miles de voluntarios para integrarse y que empezaron siendo 19,750, quienes pusieron el hombro para lograr cambios buscando ser más grandes y mejores ciudadanos en el Bicentenario. Yo no comprendo cuánto es eso. ¿Cómo se puede representar esta cantidad? ¿Cómo se escribe ese número? Para que puedas ayudar a Carmen, es importante que registres en tu cuaderno de matemática la información que nos ayudará a resolver el problema. Bien, estudiantes que nos escuchan, los invito a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? Sobre una información que encontró Carmen acerca del Proyecto Especial Bicentenario del Perú. ¿Qué información encontró Carmen? Encontré que para el Proyecto Especial Bicentenario del Perú se han convocado voluntarios para integrarse y que empezaron 19,750. ¿Cuál es el problema? Carmen quiere saber ¿Cómo se puede representar esta cantidad? ¿Y cómo se escribe ese número? Para resolver el problema, ¿qué deberíamos hacer primero? ¿Cómo lo harías? Coméntale tus respuestas al familiar que te acompaña. Bien, estudiantes, necesitamos representar la cantidad de voluntarios que iniciaron en el proyecto, que es 19,750. ¿Ya tienen alguna idea? ¿Cuántas cifras tiene este número? Debe tener más de cuatro porque se menciona la palabra mil. Efectivamente, David. Tu razonamiento nos ayuda, pues el número mencionado tiene cinco cifras. 19,750. ¿Cómo se puede representar? Profesor Aníbal, para representar los números, veo en mi cuaderno de autoaprendizaje matemática 5, en la página 77, que se utiliza el ábaco. En mi escuela, trabajamos con ese material. Yo observo en mi cuaderno de autoaprendizaje matemática 6, en la página 25, que también se utiliza el tablero de valor posicional. Muy bien, Carmen y David. Son muy observadores. ¿Recuerdan cómo representamos las distancias recorridas por David en un programa anterior? ¡Sí! Cortamos papeles como reemplazo del material base 10, para representar números de cuatro cifras. Entonces, empecemos a recortar papeles, pero ahora el número tiene cinco cifras. ¿Nos ayuda, profesora Blanca? Así es, Carmen y David. ¡Lo haremos juntos! ¿Qué les parece? ¡Empecemos! Como el número termina en cero, ¿tendrá unidades? ¿Qué dices, David? No hay unidades sueltas, profesora Blanca, porque termina en cero. Entonces, no cortaremos cuadraditos de papel que representen las unidades. Recortamos cinco tiras medianas. En cada una de ellas, escribimos 10. 10, 10, 10, 10, igual a 50. 50 unidades equivalen a 5 decenas. Simbólicamente, 50 U equivalen a 5 D. ¡Claro! 50 unidades son 5 decenas. Y 100 unidades son 10 decenas. ¡Así es, Carmen! ¡Sigamos! Recortamos siete cuadrados medianos y en cada uno de ellos, escribimos 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, igual a 700. 700 unidades equivalen a 7 centenas. Simbólicamente, 700 U equivalen a 7 C. Pero 700 unidades equivalen a 70 decenas. Entonces, también 7 centenas equivalen a 70 decenas. Simbólicamente, 7 C equivalen a 70 D. Ahora, les invito a dibujar en su hoja 9 cubos medianos. Los recortamos. Y en cada uno de ellos escribimos mil. Mil, 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 igual a 9000. 9,000 unidades equivalen a 900 decenas. 9,000 unidades equivalen a 90 centenas. 9,000 unidades equivalen a 9,000 o 9 unidades de millar. Luego, 9 unidades de millar equivalen a 90 centenas. Simbólicamente, 9,000 unidades equivalen a 90 C. Profesor Aníbal, corté un cubo de más por error. Tengo 10 cubos medianos. Mil, 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 igual a 10 unidades de millar. Oh, David, ¿qué te parece si cortamos un cubo grande y escribimos 10,000 y lo reemplazamos, para no tener tantos cubos medianos? Muy bien, Carmen, excelente idea. Entonces, recortamos un cubo más grande y escribimos 10,000, y será una decena de millar. 10 grupos de mil equivalen a 10,000. Entonces, 10 unidades de millar será equivalente a una decena de millar. Simbólicamente, 10 U M equivale a un D M. ¿Podríamos establecer algunas equivalencias? Si observamos nuestros papeles recortados, nos ayudará. Las equivalencias que podríamos establecer serían una decena de millar equivale a 10 unidades de millar. Una decena de millar equivale a 100 centenas. También observo que una decena de millar equivale a mil decenas. Una decena de millar equivale a 10,000 unidades. Muy bien, Carmen y David. Simbólicamente, podríamos escribir 1 D M igual a 10 U M igual a 100 C igual a 1000 D igual a 10,000 U. Estudiantes que nos escuchan, ¿Ustedes también elaboraron su material siguiendo las indicaciones y lograron establecer sus equivalencias? Muy bien. Luego afirmamos que 19,750 es igual a una decena de millar. 9 unidades de millar 7 centenas 5 decenas 0 unidades. Luego, 19,750 es igual a 1 D M 9 U M 7 C 5 D 0 U Carmen, ¿cómo representarías 19,750 en el tablero de valor posicional? ¿Qué dicen estudiantes que nos escuchan? Dibujaré una tabla como está en mi cuaderno de autoaprendizaje Matemáticas 6 en la página 25. Mmm... Profesor Aníbal, se necesitarán 5 columnas porque el número 19,750 tiene 5 cifras. Las dibujaré en mi cuaderno. Amigas y amigos que nos escuchan, ustedes también dibujen el tablero de valor posicional. ¡Claro que sí! Empezamos entonces. Primero, traza una tabla con 5 columnas y 2 filas. Segundo, en la primera fila, empezando por la columna de la derecha, escribe en representación de unidades. U. Siguiente columna, Siguiente columna, escribe D, de decenas. Siguiente escribe C, de centenas. Siguiente U. M, de unidad de millar. Y finalmente, escribe D. M, en representación de la decena de millar. Tercero, escribe cada dígito de 19,750 en la segunda fila, empezando de derecha a izquierda. ¿Qué observas en tu tablero posicional? Estudiantes, les invito a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas posiciones utilizaron en el tablero posicional? Utilizamos cinco posiciones. ¿Qué nombre recibe la quinta columna de derecha a izquierda? Se llama decena de millar. Y tenemos 1, DM, 9, UM, 7, C, 5, D, 0U. ¿Cómo se escribe y lee este número? Se escribe 1, 9, espacio, 7, 5, 0, 19,750. Para leer un número de cinco cifras, podemos separar las cifras en grupos de tres de derecha a izquierda. Luego, leemos el número formado por las dos cifras. Le agregamos la palabra mil, seguidas de las tres cifras siguientes. Se leerá 19,750. ¡Qué fácil! Ahora colocaré en el tablero de valor posicional el número 20,000, que también se menciona en la lectura de los voluntarios convocados. tenemos 2DM, 0UM, 0C, 0D, 0U. Se escribe 2, 0, espacio, 0, 0, 0. Se lee 20,000. Estudiantes, les invito a que observen su tablero posicional. Podemos decir que 20,000 equivale a 20 unidades de millar. 20,000 equivale a 200 centenas. 20,000 equivale a 2,000 decenas. 20,000 equivale a 20,000 unidades. Amigas y amigos, el tablero de valor posicional nos permite reconocer rápidamente el valor posicional de una cifra o dígito en los números hallados en la lectura. También permite hacer equivalencias. Ahora podemos dar respuesta a la interrogante de Carmen. ¿Cómo se puede representar esta cantidad? Con el tablero de valor posicional y también con papeles recortados. Además, con el abaco como se indica en los cuadernos de autoaprendizaje de matemática. ¿Cómo se escribe ese número? Se escribe con cinco cifras. Uno, nueve, espacio, siete, cinco, cero. Y se lee diecinueve mil setecientos cincuenta. Recuerden, los números de cinco cifras ocupan el orden posicional hasta la decena de millar, dm, y se pueden representar de diferentes maneras, de acuerdo a nuestros intereses. bien, estudiantes, ahora es momento de graficar en su cuaderno de matemática las representaciones que han realizado. Escriban como título conocemos cuántos voluntarios participan en el proyecto especial bicentenario del Perú. Debajo del título dibujen las representaciones que han realizado y escriban cómo se escribe y leen los números de cinco cifras. ¡Vamos! Ustedes pueden. Los estudiantes del quinto grado van a desarrollar las actividades del cuaderno de autoaprendizaje matemática cinco, que se encuentra en la unidad tres, actividad uno, páginas setenta y seis a las setenta y ocho y ochenta. Los estudiantes del sexto grado van a desarrollar las actividades del cuaderno de autoaprendizaje matemática seis, que se encuentran en la unidad uno, actividad uno, páginas veinte, veintitrés y veintiséis. Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a expresar nuestra comprensión de las centenas de millar en números de cinco cifras. ¿Cómo lo aprendimos? Primero, hemos representado los números de cinco cifras con papeles recortados, pues no contamos con el material base diez. También hemos empleado el tablero de valor posicional, lo que nos ayudó a identificar la posición de cada dígito, leer los números y ver sus equivalencias. ¿Qué significa esa cantidad para el proyecto? Que para llevar a cabo el proyecto especial Bicentenario del Perú, han participado muchos colaboradores y miles de voluntarios con ideas innovadoras para mejorar y resolver los problemas para ser el país que queremos. ¿En qué situaciones de nuestra vida se puede usar lo que hemos aprendido? Muy bien, madres y padres de familia, sigan acompañando a su niña o niño para apoyarlos en su aprendizaje sobre la comprensión de las decenas de millar. ¡Felicitaciones! ¡Lo están haciendo muy bien! Colega docente, es importante que planifiques actividades complementarias para reforzar el aprendizaje sobre la comprensión de las decenas de millar en los números de cinco cifras y las diferentes formas de representar, así como sus equivalencias entre decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Comunícate de manera permanente con tus estudiantes para brindarles retroalimentación oportuna. Bueno, llegamos al final. Será hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa y en este mismo punto del dial. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Un saludo Bicentenario del Perú de la Cámara Bicentenario del Perú Gracias.